Mientras la Unión Europea ultima un nuevo marco de relaciones con La Habana, el disidente cubano Guillermo Fariñas opinó en Bruselas que la situación en Cuba puede derivar en una guerra civil si ese acuerdo no está condicionado al respeto de los derechos humanos. Yo tengo miedo a que en Cuba termine una guerra civil como terminó en Libia, como terminó en Siria. A eso tengo miedo. ¿Y cree que es posible? Yo creo que es posible porque todas las condiciones políticas, económicas y sociales están creadas para eso. Fariñas advirtió a la Unión Europea en la víspera de su comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que no se deje manipular por el gobierno cubano. Entonces, venimos a eso, o sea, a buscar la vergüenza, la ética, la moral de los eurodiputados que sabemos que quieren lo mejor para Cuba, pero nos da la impresión que están siendo engañados, manipulados por el gobierno cubano que es muy hábil en esto. El premio Saharov 2010 a la libertad de conciencia pidió plazos para el cumplimiento de los derechos humanos durante las negociaciones para acabar con la posición común que rige las relaciones de los países europeos con Cuba. A su juicio, el acuerdo debería recoger aspectos concretos como la liberación de los presos políticos, la legalización de otros partidos políticos o la creación de una ley electoral democrática, entre otros. Estamos en función de que no puede haber prosperidad económica si no hay libertad y democracia. Así, Fariñas reclama que los demócratas son ellos y que si de ellos dependiera, el perdón para ambas partes comenzaría ahora mismo.